bienvenidos a las aventuras no programadora yo soy Mildred y el día de hoy te voy a explicar todo lo que tienes que saber para rentar un carro en reino unido vámonos vamos a ver cómo se pone esto de la renta de carros les cuento que vamos a estar haciendo un road trip por las tierras altas de escocia y decidimos rentar un carro para esta travesía lo mostrar con europa y vamos a ver qué tanto nos piden los requisitos y ojalá podamos rentarlo con éxito porque también recordemos que aquí en reino unido se maneja al contrario de américa así que también es otro reto y le vamos a contar absolutamente todo todo para que ustedes también puedan dar su carro cuando vengan por lo pronto ya pidieron el pasaporte y la licencia de conducir y como toda renta de carro debes de firmar un contrato en donde se hacen todas las especificaciones tanto del vehículo que estás rentando además del costo total de la renta bye thank you we have a car no les voy a mentir me sorprendió lo rápido y fácil que es el proceso de renta de carro aquí en reino unido a menos en escocia fue muy fácil y muy sencillo solamente solicitaron el pasaporte mexicano la licencia para conducir y una tarjeta de crédito pero adicional a eso te retienen un porcentaje de la renta del carro en caso de algún accidente o algo que haya sucedido con el carro bueno con esto la agencia se asegura para poder reparar los daños ocasionados y recuerden que cuando renta en carro no olviden grabar y registrar absolutamente cada detalle y golpe que pudiera tener porque no queremos que nos encharquen con un golpe que nosotros pues no le dimos verdad la verdad está súper bonito el carro nosotros rentamos uno más chiquitos el más económico y para nada esperábamos este está súper bien 10 de 10 va a estar increíbles este viaje oigan la costumbre y qué risa yo ya me voy a poner del lado según del copiloto pero no ahí va el piloto se me olvida estamos en reino unido wow estoy muy emocionada oficialmente ya salimos del aeropuerto que nervios no les voy a mentir yo soy la copiloto y tengo nervios tengo nervios porque si es muy diferente no voy a molestar ahorita al conductor porque quiero que se concentre y se vaya adaptando a manejar del lado contrario pero por lo pronto yo les voy a ir narrando todo ahora sí lo que les interesa saber cuánto nos costó rentar este carro les cuento que inicialmente nosotros nos fuimos por la opción más económica de euro car que es la agencia con la que rentamos el carro es de los carros más chiquitos y económicos pero para nuestra sorpresa nos dieron una camioneta bastante amplia muy bonita y realmente súper cómoda tenemos una pequeña duda todavía nosotros en teoría nos costó 322 libras por cinco días la renta pero a la tarjeta le cargaron 422 libras creemos que esa diferencia es el depósito que se deja no está muy claro en el recibo que nos dieron pero más o menos eso nos salió y ojo rentamos con la opción más económica porque la idea era tener un carrito y vaya carrito otra cosa es que mi novio decidió sacar un permiso internacional para conducir en méxico de hecho lo tramitó en línea les voy a dejar la página pero la verdad hasta ahorita o al menos en la parte del mostrador nunca nos pidieron el permiso internacional solamente le pidieron la licencia para conducir y el pasaporte probablemente se pueden ahorrar el costo del permiso internacional una pequeña corrección a esto último que dije mi recomendación es que si la tramiten ya que si hay un problema de tránsito como una infracción o un accidente te lo van a pedir para ser válida la póliza de seguro así que mejor solicitela y no te confíes déjense los muestro este es el permiso que el trámito prácticamente nada más unos unos sellitos que le validan la licencia que tiene para conducir y de hecho solamente puede manejar vehículos chicos como carlos no camiones no van no motocicletas solamente carlos como les digo nada más nos pidieron el pasaporte bueno su pasaporte y su licencia para conducir nos preguntaron quiénes iban a manejar yo no se maneja el sí así que pues él va a ser el único conductor designado muy buen punto me estaba comentando que una gran diferencia con méxico o al menos en américa no son estados unidos como tampoco ok entonces creo que no más en méxico somos muy desconfiados en méxico regularmente una persona te acompañas a tu auto y lo revisan juntos golpes rayones se oye si esto no sirve la gasolina todo se revisa acá no bueno si nos acompaña una persona y nos dijo este es su carro ahí está váyanse adiós y no revisamos ni siquiera o no tomó ninguna foto porque incluso en méxico toman foto vídeo las personas de la agencia de los carros y uno también para respaldarse toma evidencias eso yo hice como buena mexicana y precavida yo sí tomé vídeo por si hubiera alguna por si hubiera algún rayón algún golpe que no nos vayan a encharcar esa pues ese golpe y pues sí prácticamente eso fue bastante rápido había muchas agencias de carros nosotros decidimos rentarlo en el aeropuerto porque leímos en algunas reseñas que sale más económico si lo rentas en el aeropuerto además de que tienes más opciones porque hay más agencias de carros y también otra razón por la que tratamos ahí es que a nuestro regreso podemos tomar nuestro vuelo así que dijimos pues si mejor en el aeropuerto hay que rentar el carro pues el proceso fue realmente muy rápido me sorprendió la velocidad y los pocos requisitos que te piden nos restan cinco horas de viaje en nuestro caso como vamos a estar en carretera les aconsejo a revisar cuál es el límite de velocidad para que no lo vayan a montar aquí en escocia el límite de velocidad es de entre 60 a 70 millas en autopista o sea alrededor de 90 a 110 kilómetros por hora más o menos y en ciudad es entre 20 a 30 millas estoy usando más el lateral que el retrovisor se siente extraño tener el retrovisor aquí de este lado de la derecha cuestión de acostumbrarme hemos estado manejando como por 3-4 horas bueno hemos ya no manejado pero es una copiloto muy responsable que nos ha quedado dormida y ahorita ya vamos a echar gasolina dato curioso de aquí es que es self service es autoservicio es decir no va a haber una persona ahí parada diciéndote cuánto va a querer joven de la verde de la roja no tú te despachas solito la gasolina y es lo que vamos a hacer ahorita tutorial de cómo poner la gasolina bueno aquí tenemos estas dos opciones la verde que en realidad es de color como azul y la diésel que es negra listo arranca en cero escriban en los comentarios si ustedes también verifican que la máquina inicia en cero solamente para corroborar que no les vayan a cobrar litros de gasolina de más ya creo que ya votó pues no duró mucho mi momento como despachadora de gasolina pero bueno se intentó se intentó y fueron al final 18 litros lo que le restaba para llenar el carro bueno al final fueron 26.60 libras y 18 litros los que le pusimos a la camioneta aquí les damos toda la experiencia completa y cómo deben de hacerlo y usted señor conductor va a pagar en esa tienda y ahí va a decir cuánto fue y todo y nada más le cobran con tarjeta y una vez dicho lo anterior y toda la experiencia que conlleva rentar un carro en reino unido los dejo con estas hermosas hermosas vistas de las tierras altas de escocia sin antes comentarles que se viene un vídeo más de la parte norte de escocia que yo sé que les va a gustar muchísimo para que estén al pendiente del canal se suscriban y le den un gran like a este vídeo y lo compartan con las personas que crean que necesitan esta información nos vemos en un siguiente vídeo donde y cuando no lo sé pero suscríbete para descubrirlo juntos a 2 a a a a a a a a